Tenemos denuncia efectivamente. El vuelo no tenía por objeto trasladarme a mi casa de playa. Ya que sea que lo hayan hecho por vía terrestre o vía aérea, se lo voy a decir fuerte y claro. Un vuelo autorizado. Cuando el mundo se mantiene en alerta y todos piden colaboración, hay actos que para muchos pueden resultar fuera de lugar, como el romper una cuarentena obligatoria en tiempos de pandemia. La semana pasada hubo un rechazo transversal cuando desde la intendencia informaron que habían denuncias de personas que salieron vía aérea rumbo a la costa justo antes de que comenzara a regir la medida del cordón sanitario en los 14 puntos de salida de Santiago. Hemos establecido las investigaciones correspondientes. Pero, ¿quiénes incumplieron los reiterados llamados de las autoridades de no ir a las segundas viviendas? 24 horas tuvo acceso a dos planes de vuelo, uno de ellos correspondiente al martes 7 del presente mes. El helicóptero marca Robinson modelo R66 partió desde el aeródromo de Vitacura piloteado por Aníbal Tejos rumbo a Cachagua. El vuelo duró 45 minutos exactos. A bordo iba el empresario José Manuel Urenda, dueño de la aeronave. Entregó su versión a 24 horas. No había autorización para volar, entonces todavía no entiendo que pueda haber violado. Porque lo que se persigue, yo creo, como objetivo principal es que la gente no se traslade a su segunda vivienda, pero traslade en el sentido que se queda alojada y a vivir unos días. Que no fue el caso. En paralelo nos comunicamos con Aníbal Tejos, trabajador de Urenda, piloto con vasta experiencia en el mundo de la aeronáutica. Su currículum lo demuestra. Es exteniente de la FACH. Con averigüe con las autoridades correspondientes, señor. El otro plan de vuelo del aeródromo de Vitacura tuvo el mismo destino, el exclusivo balneario de Cachagua. Este fue el 6 de abril y se trató de un vuelo comercial. La aeronave marca Agusta Aerospace Filadelfia. Esta aparece a nombre de la empresa Rotortech. Nos comunicamos con ellos y esta fue su respuesta. El vuelo que me pregunta, nosotros no tenemos registro de vuelos de ese helicóptero, ya que el helicóptero se envió a la empresa Alfa 3 a principios de febrero de este año, en donde ellos tomaron la responsabilidad ante el uso y la operación de ese helicóptero. Esto es conforme a un contrato que firmamos ante el notario público. La información era efectiva de acuerdo a los contratos de venta que tuvimos acceso. Entonces, ahora los propietarios son Alfa 3, es una empresa de transporte VIP. Nos acercamos hasta ellos y no quisieron darnos una respuesta. El piloto a cargo de este vuelo comercial fue Cristian Cofré-Tromer, exoficial de Carabineros. Tampoco quiso dar una respuesta en cámara. Los vecinos de Cachagua dicen que hay un abuso y poca consideración con ellos por parte de quienes decidieron romper las cuarentenas para viajar a la zona. Correcto, pero si la persona es disciplinada, es un problema cultural, se queda en casa, no haría problema. Sigo malísimo, no debería ser. No, porque al contrario, porque son ellos los que están trayendo todo acá la pandemia, todo el contagio. Tanto este como el otro vuelo se realizaron cuando existía cuarentena total en Vitacura. La Fiscalía Oriente abrió una investigación de oficio por infringir la norma. No pernocté en la zona, estuve un rato y me volví a Santiago. Eso lo sabe la DGAC. Fue un vuelo de algunas horas. Pasé por arriba de algunas instalaciones de compañía a ver si estaban funcionando, un centro de distribución, unas cosas así. El vuelo fue autorizado, consultamos si había, yo le digo barrera, pero sanitaria, ya. Y el vuelo tenía otro destino. O sea, íbamos a ver cosas previas. Pasamos por la zona, bajamos, bajamos a una zona que no había cuarentena. Este vuelo corresponde a septiembre del año pasado. Fue en la casa del empresario. Durante esta jornada fuimos hasta el exclusivo sector de la región de Valparaíso. Efectivamente, no está el helicóptero. Urenda asegura que solo fue por un rato a realizar algunos trámites durante el día, pero no a quedarse en su otra residencia. Información, se procederá a verificar si los pasajeros y pilotos contaban con los salvoconductos y con autorizaciones de la autoridad correspondiente para efectuar dichos traslados. Habla de inocencia y que no infringió ninguna regla al contar con los permisos. Se defiende. Sin embargo, desde el gobierno anunciaron acciones judiciales al aseverar que nadie está sobre la ley. También hubo un tercer vuelo correspondiente al 10 de abril. Lo habría hecho el empresario automotriz Cristóbal Kaufman, también a Cachagua. Él habría hecho una autodenuncia ante la Ceremi de Salud de Valparaíso, donde aseguró que fue a su segunda vivienda porque en su edificio había una persona contagiada. Bien, hay un sumario sanitario, un curso que está realizando la autoridad sanitaria. Y además quiero informar que nosotros como Ministerio del Interior hemos hecho una denuncia al Ministerio Público para que realice una investigación al respecto y determine si efectivamente hay delitos. La Dirección de Aeronáutica Civil informó a través de un comunicado estar recopilando antecedentes y que dos vuelos podrían haber incurrido en eventuales infracciones por permisos sanitarios. Por ahora ambos casos están siendo investigados y próximamente habrá un resultado que dirá con certeza si los responsables de los vuelos sufrirán el rigor de la ley.